de último minuto y cambiando de información, pues en estos precisos momentos autoridades de la Policía Nacional Civil, más de mil elementos se encuentran desplegados en una operación denominada ALCON, esta está dirigida por la Subdirección General de Investigación Criminal tiene previsto que se realicen, escuchen ustedes, 87 allanamientos para poder capturar a por lo menos 50 extorsionistas quienes serían los responsables de ocasionar una serie de violencia en distintos sectores la operación ALCON se lleva a cabo en estos precisos momentos se acaba de iniciar en el sector de Chinaucla, San Pedro Ayampuc, Zona 6, Zona 18, Zona 5, Vía Nueva y Vía Canales se espera, como repito, que se capturen a por lo menos 50 extorsionistas las fuerzas de seguridad nos han brindado ya el nombre del primer capturado siendo Ricardo de Jesús Hernández Choc, él ha sido detenido en Jocotales, Chinaucla según la información que manejan las fuerzas de seguridad este grupo criminal es responsable de por lo menos unos 100 extorsiones diariamente en distintos sectores de la ciudad capital nosotros nos estaremos movilizando hacia esas áreas específicamente a Chinaucla donde les estaremos ampliando esta y otra información adelante compañeros en el estudio central Gracias por la información, 6 con 16 minutos Alberto y vamos ahora a ver qué pasa en las calles tenemos calzar usual en nuestra pantalla, Verónica Usted la puede observar de cerca, puede ver como si para ser viernes, creería yo que está bastante fluido todavía el tránsito a las 6 con 16 minutos y bueno, ahí puede ver usted entonces la situación que se vive exactamente a la altura de Tical Futura Bueno, es increíble como ha despejado este paso de desnivel a la altura de los velijos a la 20 calle ayer en lo que generalmente tardamos hora y cuarto, hora y veinte en 40 minutos aproximadamente ya estamos desde aquí en la hora pico, a las 7 y cuarto de la mañana en la zona viva así que ha descomprimido un poquito el tema de este paso a desnivel así es que vamos ahora con Pedro Chandiano que tiene el reporte del tránsito a esta hora faltan 14 para las y media 6 y media, adelante Así es, vamos con el primer informe del tránsito entonces para este viernes, recuerde, puede llover recuerde también que es viernes y mucha gente ya lo sabe y también pues el tránsito se incrementa, no se sabe la hora del día pero aquí nos va entonces el primer informe para esta mañana así que ajuste su reloj y vamos entonces con las cámaras de Mixtra que por cierto le mandamos un saludo especial así que vamos de una vez con la primera cámara ya la tenemos en pantalla y es la final de la calzada Roosevelt vemos entonces una amplia movilidad en el sector bueno, para todos los compañeros que van bajando de lo que sería San Lucas y Misco también para ingresar a la ciudad pues vemos que está un poco cargado pero normal vamos con la siguiente cámara entonces si no estoy mal, vamos con el Molino de las Flores recuerden que ahí hay una obra pendiente por favor siempre tengan muchísimo cuidado y pues para los compañeros entonces que viven en el sector ya tienen uno de los carriles reversibles ya habilitado por favor úselo y siempre encienda sus luces para estar atentos y bueno, vemos también pues amplia movilidad también de tránsito para los compañeros que vienen del paso a desnivel y también de Misco para poder ingresar a la ciudad vamos con la siguiente cámara siempre con mucha atención usted puede ser vecino del sector y le sirve muchísimo esta información vemos también ahora el ingreso a Ciudad San Cristóbal Calzada Roosevelt y vemos también pues hay un tráfico pues bastante liviano en estos momentos también por favor use el carril reversible que está a la altura del puente del río Las Charcas y pues hasta el momento vemos una amplia movilidad también buena noticia entonces para este viernes nos movemos a otro punto de nuestra ciudad y vamos entonces a la Calzada Mateo Flores y pues vemos también que no hay ningún problema en el sector no como otros días que sí puede ser que haya bastantes vehículos pero en esta oportunidad bastante normal y tenemos al compañero de Mixtra por favor siempre respete la regla respete también los límites de velocidad para no tener algún altercado y más que es el fin de semana siguiente cámara vamos ahora entonces con la entrada de Misco bueno eso ya usted ya lo sabe es bastante común entonces en este tramo para poder bajar de lo que sería Misco y San Lucas siempre siempre está totalmente lleno y por favor no haga lo que está haciendo el camión que está del lado derecho de la pantalla únicamente existen tres carriles y luego así es como comienzan los altercados como acaba de suceder en Ciudad Real que un altercado vial pues pasó a los golpes tenga muchísimo cuidado entonces siempre respete las reglas y vamos ahora entonces con la siguiente cámara y es entonces en el puente Jorge Surqué un puente bastante famoso muy importante tenga muchísimo cuidado si se da cuenta pues hay entonces también un carril reversible debe ver ustedes hacia ambos lados porque pues hay tránsito entonces en contra y también pues vemos el tránsito bastante cargado en esta oportunidad y bueno como les comentaba es viernes así que usted siempre pues muy pendiente al reloj tenemos otra cámara también que pone a disposición los compañeros de Mixtra y vamos ahora a la calzada San Juan a la altura del Ix y bueno ahí tenemos entonces que hay bastante tráfico siempre pues bajando también para lo que sería para poder ingresar a la calzada Roosevelt y también a lo que sería para ir a la liberación y también al trébol y luego pues el otro lado bastante libre no hay ninguna complicación por el momento siguiente cámara nos trasladamos a otro punto de la ciudad y sería entonces a la altura del polideportivo recuerde que hay una parada de camioneta por favor tengan muchísimo cuidado ya que en ambas pistas la parada de camioneta funciona también pues respete siempre los límites de velocidad y más en esta curva una curva muy peligrosa y tengan cuidado con los peatones ya que no utilizan la pacerela que está en el sector hasta aquí entonces lo que tenemos en las cámaras que nos da Mixtra muchísimas gracias a todos los compañeros por su gran labor y bueno pues entonces tendremos siempre más información a lo largo de BLM Noticias sobre el tránsito en este viernes seguimos con más 6 de la mañana 20 minutos y ahora si empezamos a recorrer el mundo Cristian García tiene las noticias internacionales y como le comentábamos hace algunos minutos el candidato centro derechista Pedro Pablo Kuczynski dijo que va a esperar el anuncio final de los resultados antes de proclamarse el vencedor de estas elecciones presidenciales de Perú con el 100% de las actas procesadas el candidato de Peruanos por el cambio obtuvo el 50.12% de los votos frente a un 49.88% de Fujimori de Fuerza Popular estos resultados según la Oficina Nacional de los Procesos Electorales Esto no es un anuncio oficial que quede bien claro tenemos que esperar a los resultados finales finales pero ya tenemos 100% de actas contabilizadas procesadas entonces eso nos permite conversar aquí un rato con todos ustedes es primero para agradecerle a todos los que han votado en esta elección y tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales al 100% de actas procesadas las cuales dan como ganador de la contienda y electo presidente a Pedro Pablo Kuczynski diversos voceros de la Fuerza Popular del partido de Keiko Fujimori señalaron que su lideresa no se pronunciará hasta que el jurado nacional de las elecciones se manifieste y de igual manera indicaron que creen en la democracia que cuando el jurado nacional de las elecciones indique los resultados finales Keiko Fujimori será la primera en reconocerlos por el momento ella no ha sido vista en medios de comunicación y mantiene el hermetismo de su pronunciamiento y en otros temas autoridades de salud del Iberia indicaron que el último rebrote del ébola ha terminado por lo cual este país se encuentra libre de esta enfermedad cabe destacar que en Iberia es el único país que seguía afectado por la epidemia que devastó parte del oeste de África y aquí compartimos los detalles Iberia anunció este jueves el fin del último rebrote de ébola en el país el único aún afectado por la epidemia que devastó gran parte del oeste de África el país superó el umbral de 42 días que demanda la Organización Mundial de la Salud desde que el último paciente dio resultados negativos por segunda vez y entra ahora en un periodo de 90 días de vigilancia reforzada las autoridades llamaron a la prudencia recordando que luego de otras declaraciones de este tipo se habían descubierto nuevos casos o focos en Iberia Guinea o Sierra Leona el pasado 29 de marzo la OMS anunció oficialmente que el ébola ya no constituía una urgencia de salud pública de alcance internacional como lo había decretado en agosto de 2014 la epidemia surgió en diciembre del año anterior en el sur de Guinea y luego se propagó a Liberia Sierra Leona Nigeria y Malí afectó a 10 países incluyendo España y Estados Unidos dejando más de 11 mil muertos casi 5 mil de ellos en Liberia aquí tenemos la información internacional más adelante hablamos de Ecuador y Brasil hechos importantes que también suceden en esos países 6 de la mañana con 23 minutos recuerde hoy el tema central está vinculado a la marcha que mañana se va a realizar ya vamos a tener más detalles pero ahorita vamos a hablar de otros temas hablamos de otras noticias del ámbito internacional con María René ha sido la de ayer generó bastante controversia las imágenes se recuerdan esas imágenes muy comentada en redes sociales se volvió viral a nivel internacional pero parece de acuerdo al último reporte que ya está identificado el lugar específico donde vive esta persona que golpeó a su novia exactamente y están esperando detenerlo así de rápido la policía rusa así actúan de rápido verdad esa es la respuesta que nosotros quisiéramos tener aquí también de nuestras autoridades verdad cuando tenemos ese tipo de casos aquí lo que estamos contemplando es modificar la ley de femicidio en nuestro país imagínense eso bueno pero tenemos que hablar de otros temas y si tenemos que hablar de la protección al medio ambiente y lo que está pasando en Argentina bueno similar escenario a lo que nosotros estamos viviendo en Guatemala con la detención y también la intervención a ciertas empresas mineras en nuestro país en Argentina la organización Greenpeace ha desplegado un cartel sobre el obelisco de Buenos Aires con el fin de expresar su rechazo a la presencia de la empresa canadiense Barrick Gold en una mina de oro cercana a un área de glaciares según la organización internacional estas acciones que se realizan por la mina están provocando daños irreparables a las reservas de agua ubicadas en la provincia de San Juan aquí tenemos los detalles el obelisco de Buenos Aires fue el nuevo escenario de una protesta de Greenpeace en una mañana fría del invierno austral dos escaladores batallaron por más de una hora contra el viento para colgar este cartel rechazan las operaciones de la empresa canadiense Barrick Gold en una mina de oro cercana a una zona de glaciares en la cordillera de los Andes estamos reclamándole en el obelisco al presidente Mauricio Macri le estamos pidiendo que proteja a los glaciares que salve a los glaciares y que cierre la mina veladero de la empresa Barrick Gold ubicada en la provincia de San Juan por ser la única mina a cielo abierto de oro sobre un área periglaciar estrictamente prohibida por la ley de glaciares piden al presidente Macri que aplique la ley de glaciares de 2010 que prohíbe actividades que puedan afectar estas reservas de agua recordemos además que esta mina vertió en septiembre del año pasado más de un millón de litros de solución cianurada agua con cianuro al ambiente contaminando cinco ríos sanjuaninos Barrick Gold fue multada en marzo pasado con 9,3 millones de dólares por ese derrame de cianuro ocurrido en septiembre de 2015 dos activistas fueron arrestados y el cartel fue retirado por los bomberos pero Greenpeace espera haber dejado claro su mensaje Macri salva los glaciares bueno eso es lo que pasa en Argentina pero ahora vamos a ver a viajar a otra parte de nuestro continente esta sí me gustó ¿verdad? ¿han tenido la oportunidad de estar en la Capilla Sixtina? ah bueno sí 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 hemos ido bueno hace años la verdad tuve la oportunidad de asistir impresionante impresionante realmente para acostarse uno puede ver a los turistas recostados en la Capilla Sixtina por horas analizando hay una cabeza rusia no permite tomar fotos no permite hacer ruido porque va a tener algún impacto pero acostarse ya es un privilegio porque realmente siempre está así uno como que puede observar hay muchísima gente totalmente verdad esa obra de arte realmente impresionante ¿saben qué? no muchos tienen la dicha de poder viajar al Vaticano a ver apreciar esa maravilla de la Capilla Sixtina bueno en México ahora van a tener la oportunidad de viajar y les voy a contar aquí cerquita sí podemos viajar a México porque es el escenario para la exhibición de una copia una réplica de la Capilla Sixtina realizada con millones de fotografías impresas en telas y montadas en una instalación de 27 metros de alto y 78 de largo la idea de esta obra es obviamente acercar los frescos de Miguel Ángel a los mexicanos que no pueden visitarlo la Capilla Sixtina en todo su esplendor solo que puertas afuera no está el Vaticano sino Ciudad de México aunque parezca difícil de creer esta no es la iglesia original de más de 500 años sino una reproducción impresa en telas y montada en la Plaza de la República de la Capital Azteca esta semana me sentía dentro de la Capilla Sixtina en algún momento cuando pasé esta puerta dije no puede ser el objetivo del proyecto es acercar la experiencia de la Capilla a millones de mexicanos que nunca podrían viajar a Roma para hacer estas estas impresiones se hizo durante 170 días un levantamiento fotográfico dentro de la Sixtina trabajando de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana porque era el momento donde cierra la Sixtina donde no hay gente para todo esto se usaron como decía yo 2.600.000 fotografías para la gente que no tiene las posibilidades de ir a Roma a verla está aquí hecha exactamente igual entonces se da una idea perfecta de lo que es ahora la falsa Capilla se prepara para recorrer los 31 estados del segundo país con más católicos en el mundo wow ahí está lo tienen verdad impresionante esta réplica que hace en México así es que bueno mexicanos van a poder disfrutarlo y también porque no viajar a México quizás es un poco más cómodo que darse ese viaje a Italia verdad por lo menos es lo que llegan a Roma en el museo Vaticano y todo lo demás así que que bonita buena iniciativa sería bueno no sé si será un me imagino un emprendimiento privado pero por qué no traerlo aquí a Guatemala porque no Carlos Mérida que tiene una estructura en una de sus galerías montar esta estructura sería genial los mexicanos siempre con ese tipo de ideas que podemos imitar por supuesto para poder brindarle estas ideas de arte a todos los guatemaltecos montaje importante 6.29 una imagen del día impactante pero antes de eso el deporte ¿les parece? vamos antes de olvidarnos de eso el deporte está fuerte para todos los fanáticos de arte